Muy buena pregunta, les voy a decir realmente algo muy importante, yo le comentaba hace algunos minutos aquí a Jonás acerca que es increíble la forma como muchas personas no cristianas, me refiero a escritores muy famosos en el mundo, me reservo sus nombres, filósofos, me gusta muchas veces leer libros o comentarios en revistas de cómo, qué visión geopolítica, tiene las personas no cristianas y me he asombrado en las últimas dos semanas de que la mayor parte de estos filósofos o escritores, la visión geopolítica que tienen del mundo es la que está en la Biblia, casi todos coinciden ahorita que nos dirigimos a un orden económico internacional, a un nuevo orden económico mundial, que de alguna forma, vean ustedes cómo lo perciben ellos, porque es exactamente como la Biblia lo profetiza, que ahorita este caos económico está derrumbando la clase media hacia abajo, todas las medianas empresas, los negocios chicos, restaurantes, taquerías, tiendas, hoteles, etcétera, etcétera, se están desplomando completamente, quienes están sobreviviendo arriba de la clase media, porque la clase media está desapareciendo con este desplome económico, los billonarios que son posiblemente los que forman una sociedad secreta en el mundo que existe, que son menos de 10 familias, que tienen como propósito verdaderamente establecer un nuevo orden económico para eliminar el papel moneda, las tarjetas de crédito y poder controlar a la población a través de qué, cuál es la forma más fácil de controlar a una persona a través del miedo, cuando alguien te amenaza y te dice te voy a matar, qué te pasa, te comienzas a sentir de miedo, ya no puedes comer bien, ya no puedes dormir bien, porque te han amenazado que te van a quitar la vida, o va a venir un tornado mañana cerca de tu casa, comienza a pudrarse entre nosotros el miedo, el miedo es una de las armas favoritas de Satanás y cuando nosotros permitimos que este miedo nos controle, ya lo hablamos, estamos completamente debilitando nuestro sistema inmunológico, debilitando nuestras defensas espirituales y físicamente estamos cayendo abiertos a cualquier enfermedad, entonces el mundo se dirige de acuerdo a Apocalipsis, íbamos a abordar ese tema también, capítulo 13, a un nuevo orden económico internacional, dice hace dos mil años el apóstol Juan en Apocalipsis 13, Apocalipsis 18, Apocalipsis 17, que el anticristo va a mandar marcar con el 666 a toda la población, pregunta a ustedes señores que están buscando evidencias en la Biblia, pregúntate quién le dijo a Juan que llegaría el momento en la historia en la que el ser humano podría controlar a la humanidad mediante una marca, si no se hubiera inventado el chip y las computadoras, cómo es posible que en Apocalipsis 11 se haya profetizado que llegaría el momento cuando los dos testigos van a ser muertos y dice Apocalipsis 11, toda la gente en el mundo los va a ver, cómo sería esto posible si no se hubieran inventado los satélites de comunicación internacional, entonces el mundo se dirige a este nuevo orden económico, ahora analicemos brevemente esto, Europa está en el hoyo actualmente, España, Portugal, Grecia e Italia no tienen recursos para levantarse, los pocos recursos que existían los tenía el Fondo Monetario Internacional y ya no hay dinero tampoco ahí para poder ni subsidiar ni financiar a las naciones, la única nación que podría ayudar y que ayudó durante mucho tiempo fue Alemania, en segundo lugar Francia, ahora que hubo el Brexit y que Inglaterra se separa de Europa, nos damos cuenta que Europa está desamparada, desamparada y en las manos de quién creen, en las manos de Rusia, ¿por qué de Rusia? porque el 65% del gas que entra a Europa vienen de las gaseras de Rusia, en otras palabras a Rusia le basta cerrar la llave para completamente hundir a toda Europa, entonces vemos un caos impresionante en Europa, en el Medio Oriente pues ni se hable ¿verdad? ahorita la amenaza de este señor que parece que le dio un derrame cerebral, Jim Yong de Corea del Norte, hay una China, ahorita ya están demandando a Estados Unidos y Japón ya se unió con Inglaterra para demandar ante la Corte Internacional a China, China, Irán, amenazando continuamente a Israel, Israel pues también rodeado completamente de naciones que están esperando que Estados Unidos ya nos lo ayude para poder abordar esta nación y comer y destruirla, el mundo es un caos actualmente, nuestro pobre continente americano ¿verdad? después de que en el 89 cae el comunismo, se reunieron en el foro de Brasil en el 95 para hacer una agenda y recobrar la ideología del comunismo, se está tratando de implementar el comunismo en muchas naciones latinoamericanas, aun cuando la historia nos ha demostrado que fue un fracaso total, en fin, el mundo se encuentra en bancarrota y Estados Unidos que no aparece en las profecías bíblicas, sino que nos muestra claramente que esto lo está hundiendo económicamente, damas y caballeros, familia de Dios, la voz del novio se escucha a la puerta, ya viene por nosotros, nos encontramos ya no en los últimos días, en las últimas horas del planeta Tierra. Es que ahora que usted mencionaba lo de los últimos tiempos, las últimas horas, entonces pregunta aquí Vincent Strange, es el seudónimo que usa, ¿vale la pena seguir estudiando, trabajando, seguir teniendo aspiraciones, si ya son los últimos tiempos? Hace algún tiempo, allá por la década de los 20's, en el siglo pasado, le preguntaron al grande evangelista D.L. Moody, que fundó el Instituto Moody en Chicago, que es uno de los seminarios teológicos más prestigiados del mundo, el doctor Lutzer es actualmente el director, y le preguntaron a Moody, ¿qué haría usted si supiera que dentro de tres días viene Cristo por usted? Y Moody contestó, seguiría haciendo lo que estoy haciendo. O sea, el hecho que sepamos nosotros de que estamos realmente en la última generación y que puede ser un mes, un año, tal vez dos o tres años más, o cinco años más, no podemos establecer ninguna fecha, tenemos que ubicarnos también y entender que el sentido común no está divorciado de la fe. Así que si tú estás estudiando y Dios tiene paz en los estudios que tú tienes, sigue estudiando, porque tal vez algo Dios quiere mostrarte en la escuela, en la preparatoria, en la universidad, que ahí hay personas que necesitan que tú le hables de Cristo. Así que no suspenda lo que estás haciendo, porque Dios nos tiene a todos en diferentes campos para que podamos nosotros continuar llevando a cabo la evangelización o la predicación de su palabra. Hola, hoy quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y que puedas estar pendiente de todo el contenido que vamos a estar subiendo. No queremos que te pierdas la oportunidad de estar conectado a la palabra de Dios a través de los mensajes que tenemos aquí en nuestro canal. Así que suscríbete. ¡Gracias! ¡Gracias!